La edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara festeja los primeros 10 años consecutivos del Premio Magui, la categoría que abrió este festival para dedicar toda una sección a la proyección y premiación del cine con temática dedicada a la comunidad diversa. Y en esta primera década de recorrido, el director del Premio Magui, Pavel Cortés, festeja que en este trayecto los filmes con esta temática han cambiado de discurso y narrativa para convertirse en mensajes de esperanza, aunque reconoce que no se puede cantar victoria en materia de inclusión y respeto a la diversidad sexual, razón por la que esta categoría debe seguir abonando a la generación de conciencia y eliminación de prejuicios y estereotipos. Pues gratamente hemos comprobado que el cine queer se ha transformado en estos 10 años. En un inicio también nos cuestionaban el por qué generar un premio al cine sobre diversidad sexual si lo que buscábamos es inclusión, ¿no? Y siguiendo un poco lo que mencionaba Horacio, pues nada nos daría más gusto que este premio desapareciera porque no tiene una misión, ¿no? O sea, eso sería, si me preguntas qué es lo que me gustaría, lejos de querer que vengan más años, me gustaría que ya no fuera necesario hacer este tipo de premios, hacer este tipo de statements y llevar este tipo de mensajes, ¿no? Creo que vamos bien. Sin duda todavía queda muchísimo trabajo, ¿no? En relación a esta lucha y a la lucha de esta comunidad. Pavel Cortés explicó que la única condición para incluir películas en esta categoría siempre ha sido que no narren historias que liguen a la comunidad LGBTQ+, con desenlaces trágicos, sino historias que brinden la posibilidad de una realización personal. Durante la premiación de esta edición del Premio Maguay, se entregaron los reconocimientos del Premio Maguay a ícono queer, a Semua, una mujer transgénero que es cantante y activista, y el Premio Maguay a la trayectoria entregado a Luis Venegas, editor de la revista Candy. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.